¿Quién era? Mágico silencio y la nocturnidad Abriga mi alma que se eleva Voy de camino hacia el sol Siento el poder destructor Fuego purificador Una llamada, una llama que al vio El infierno me revela Ese ha sido mi condena Al reobre de la hoguera Paso las noches en velada Siento el poder en mi mano Siento el cual y un no cercano Vamos a acabar con todo No dejar de ser humanos Mi subida es tu pedestal Testigo de un mundo que arde Nunca es demasiado tarde Ven a hacer las paces Es la venganza desatar La sentencia, el pecado, el mal Se regla contra nosotros Contra si algo quedamos pocos Escucha la verdad de los tiempos Y una luz de tierra de los cosmos Enumerándolos a todos Y pasará la treva del mundo Desde luego que nosotros no Rendidos el pecado y de pareción Ten cuidado de nosotros Padre el cuerpo Sos el fin de los tiempos Y me iré contigo Porque así fue decidido La mañana de los tiempos Un destino, un camino Mi bendición, mi renación Más mal, mazo y satisfacción La libertad que se encontró Amor es sangre, se confía La persona que la lidia Se temió el sufrimiento De una vida perdida Por los males del mundo La libertad que se encontró